Después de revolver bien, que esté mezclado la avena y quaker, tradicional, con el chocolate Nesquid, ¿qué sigue? Le vamos agregando la manteca punto pomada. ¿Punto pomada? ¿Cómo se vea punto pomada? Ni dura ni blanda. ¿Y son dos paquetes? ¿Nadie? ¿No lo sabes? Anda y pregunta. ¿Son dos paquetes o uno? ¿Ve? Ya me agarró. Perdón. Es que el bol se me hizo muy chiquito. Bueno, ya estamos listos con mis sobrinos y mi hermana que hoy vamos a hacer un... Digan, hola. Hoy vamos a hacer un turrón de quaker. Un postre que nos acostumbró la abuela de los chicos, de los machados, a comerlo. Y está riquísimo. Pero se quebró la mano nuestra abuela, entonces no lo puede hacer y nos dio la oportunidad y la receta para que la hagamos nosotros. Así que vamos a necesitar Nesquid, quakers, galletitas express, manteca zancor, dulce de leche y mucho amor. Así que vamos a empezar. A ver, asistente, venga acá, vamos a ver cómo nos queda. Las dos cajas de quaker. Las dos cajas de quaker, muy bien, porque ella es la que está en la receta. A ver, pero ustedes no se ven ahí. Después hay los dos paquetes, que aquí ya están, los dos paquetes de quaker. ¿Qué es avena tradicional? Avena, aquí ya está. Le echamos el Nesquid, la chocolate. ¿Se lo va a comer? No, todavía no se puede comer. No. Esto es un paquete de medio kilo. ¿Es medio kilo lo que se le tiene que poner? Es un paquete entero. Sí. Pero entero es de medio kilo o de un kilo. Pero este es de medio kilo. Sí, está bien, está bien. Medio kilo o de un kilo. Después le vamos a ir agregando si hace falta. Ah, esta voz en off es mi hermana. ¿Qué es lo que hace de chico? Bueno, después de ponerle cosas hay que revolver. Uy, pero será... Miren, así, vamos a revolver. Chicos, ¿no? Yo creo que sí me está quedando chico, pero bueno. Después de revolver bien, que esté mezclado la avena quaker tradicional con el chocolate Nesquid, ¿qué sigue? Le vamos agregando la manteca punto pomada. ¿Cómo sería punto pomada? ¿Cómo sería punto pomada? Ni dura, ni blanda. ¿Y son dos paquetes? Nami, dos paquetes. No, no lo sabes. Andá y pregunta. ¿Son dos paquetes o uno? ¿Puedo salir de sí? Sí, está muy mal. Él es la madre de él, la que hace este rico postre y entonces nos mandó... Me recomiendo un bols un poquito más grande. Más grande, ¿verdad? Es que tu mujer me dio uno bien pequeño. Bueno, una vez que ya lo teníamos todo bien... Mezclado, mezclado, mezclado entre la manteca, el quaker y llevamos el Nesquid. Ahora vamos con el dulce de leche. ¿Tú, princesa, lo vas a ir poniendo? ¿Está bien con el tenedor o querés ver la cuchara? Está bien con el tenedor. Sí, voy a ir poniendo de a poco. Ven, van viendo así. Echale así para arriba. Así de... ¡Wow! Listo por ahora. ¿Por qué? Ahí está. Te corto. Entonces tenemos que ir mezclando. Mi asistente es... No, mi asistente me dice perfecto lo que tengo que poner. ¿Ves? Ya va a dar... Perdón. Es que el bol se me hizo medio chiquito. Bueno, ven, así me va quedando. ¿Qué asco? ¿Cómo que asco? Eso parece otra cosa. Eso parece que es diabetes. No. Vas a ver. Eso parece que es diabetes. No, siempre manteniendo la mesa limpia. ¿Qué es? Está listo. El miro está listo. ¿Entonces Shani? Pasta lista. Pasta lista. Está muy afortunada. Bueno. Ahora viene la más cara. Porque la tenemos que armar. Acabas de cámara. ¿Para qué va a armar? ¿Sí? ¿Ah, no? Bueno, un poquito más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ey, tía. ¿Qué voy a comiendo? ¿Eh? ¿Qué voy a comiendo antes de hacer? No, pero lo prueba para saber si está bien de sabor y todo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué voy a escuchar así? ¿Cómo? No, che. No me coman el postre antes. Sí. Todas estas galletas vamos a usar. Ay. Son cuatro paquetes para el tamaño de lo que vamos a hacer. ¿Y cuándo son? Son cuatro paquetes. ¿Cuántas galletitas vienen? Cuatro. Ay, no sé cuántas le vienen. A ver, te digo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, diez, uno, seis, uno, siete, siete, catorce. Quince. Por tres. Cuarenta y cinco. Este es uno de los puestos que más les gustan a todos aquí. Entonces le ponemos una capa para que se peguen las galletas. Ahora hago el primero y después le paso. Sí, a la parte se va a sentir. Y esta sería la segunda capa que nuevamente le vamos a poner arriba la masa de cuatro. Entonces las pegamos bien, que se peguen para que agarre bien el sabor. No, no, no. Sí. ¿Y la segunda capa esta? Esta es la segunda capa, Nacho. Muy buena pregunta para todos los que están siguiendo esta receta. ¿Les recordamos a toda la gente que tiene? Nesquí. Manteca zancol. Avena tradicional. Dulce de leche. Lo mezclamos todo y estamos en la segunda capa de este fabuloso postre de turrón de cuáquer. Es que me gusta. Y ya va quedando, ¿eh? La torre de turrón de cuáquer. Vean todo lo que ya están dando vuelta. Ya buscando el turrón. Listo. Hemos terminado esta capa y ahora lo vamos a bañar todo de la masa. No, sí me lo como primero. Ahora lo vamos a decorar con coco. Coco rallado. Entonces, los niños, le vamos a poner coco arriba y en todo lo cortado. ¿Ok? Agarrá así. Bueno, junto a mi asistente, ya quedó, vean. Así quedó nuestro turrón de cuáquer. Espero que le haya servido, que le hayas gustado y que lo hagan. Si lo haces, mándame el video. Morita Digital